A mi madre idolatrada en tu seno se arrollaste y tierna juventud Ahora eres de la mañana, linda madre soberana para mi todo eres tú Eres arcángel divino que alumbrará mi camino con todo el corazón Eres ángel de mi vida, dulce madre internecida me das tu bendición Tengo a ti mi madrecita a rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición El retrato de mi madre yo lo tengo en un altar Porque sé muy bien que nadie puede ocupar su lugar Los que tengan a su madre que le den gracias a Dios Un saludo a todas las madrecitas ¡Eso! ¡Eso!